Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cuáles son las mejores herramientas o plataformas para crear apps móviles sin saber programar, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Para crear páginas web, aplicaciones móviles o programas, es fundamental tener experiencia en la programación, ya que a través de ella es posible elaborar software de manera correcta. Pero a pesar de que sea un factor clave, existe la posibilidad de realizar apps y programas sin tener conocimientos y sin saber programar. Esto es posible gracias a que existen diversas herramientas y plataformas que permiten desarrollar aplicaciones sin ser experto en la programación. Si quieres saber cuáles son para que puedas usarlas, es recomendable que antes conozcas el proceso que suelen seguir estas para la elaboración de una app. Primero, se crea el programa a través de un panel de control, donde se tiene acceso a varios componentes que se pueden ir arrastrando y soltando dentro del editor de la plataforma, en el que se aplicará funcionalidad y diseño a cada una de ellas. Luego, previo a dar el paso final para publicar la aplicación en las tiendas de iOS y Android, se debe comprobar que todo funciona correctamente y por último se tiene que subir a las plataformas Google Play Store y App Store para que los usuarios tengan acceso a la app, de ese modo estará accesible para toda la comunidad. Bien, dicho esto hay que mencionar las mejores herramientas para la creación de aplicaciones móviles, una de ellas es tu-app.net. Esta plataforma es mucho más que un creador de apps, ya que se enfoca principalmente en generar un crecimiento para los negocios. Puedes acceder a ella a través de la siguiente dirección que verás en pantalla. Estando dentro, debes pulsar en crear una app y seleccionar uno de los planes que ofrece. Además, la plataforma pone a tu disposición herramientas de tienda online como pasarela de pago, sistemas de reserva, gestión de pedidos, funciones enfocadas a la fidelización de tus clientes y sistemas de reviews. Si tienes un negocio, esta es la opción más recomendada para ti. Otra que puedes utilizar es Moving Cube, la cual es muy dinámica e intuitiva. Puedes hacer apps de cualquier temática gráfica a su interfaz visual para la edición. Aparte, tiene funciones avanzadas para realizar bases de datos, analytics, tiendas online y para tener acceso al código fuente. Y también puede usar la plataforma Andromo, si deseas crear una aplicación móvil para el sistema operativo Android, en la que no deberás introducir ni una línea de código. Mediante sus plantillas podrás personalizar de gran forma tu app. Ahora mencionadas estas excelentes herramientas, tienes que tener en cuenta que en cada una de ellas deberás registrarte, ya que necesitas estar asociado a su sistema para que puedas usar cada utilidad, función y opción que ofrecen. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.